...medio de comunicación, ese fue mi compromiso también, cuando siempre me hacía mi página con la gente, ¿cuándo publicaría la situación más? Pero voy a decirle los motivos por los que le presento a la primaria de este ciudadano. Primero, porque me han pedido muchísimos, globales, militantes, colectivos, organizaciones. Me han pedido la militancia del partido. Yo creo que el partido siempre le ha hablado mucho. En el momento estoy dispuesto a devolverle al partido todo lo que me ha hablado. Con todo mi esfuerzo, con toda mi ilusión y con toda mi entrega. Y es lo que voy a hacer, porque toca a los partidos que necesito echar a mi alicia. Empecé, voy a conversar.